El Dinosaurio El Dinosaurio El Dinosaurio El Dinosaurio ¿Qué es eso? Es un Dinosaurio y me quiere comer ¡Fuera! 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 ¡Qué suerte! Ya se fue Ya me estaba asustando ¿Ena es la María? Sí, es la María La María ya está llegando Y con el hermano Esto le debe interesar al bandido Ahorita mismo le voy a contar Con esto le voy a devorar mucho Ay, como extrañaba Mis tierras No soy lo feliz que me siento de estar de nuevo por aquí ¡Ay, qué lindo sos! Tanto que querías venir Pero ya estamos aquí ¿Ya estás feliz? ¡Vamos, llegando a la casa! Ya, vamos, sigue, sigue Ay, 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 ay Ay, ya me cansé Ay, mejor voy a ir aquí Linda la vida del soltero A nadie se hay que dar de comer Quiero volver a ser sin ti Que fe es la vida del costado Ya toca mantener No, le soltó No, le soltó ¡Ah, listo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Un cachetón! Perdido Perdóname, perdóname Es que venía muy rápido ¡Mira lo que hiciste! ¡Oh, no! ¡Más importante es lo que tengo que contarte! ¿Contarte? ¿Qué va a ser importante? ¡Mira lo que me hiciste! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Sale, sale, sale! ¡Ve voy a contarte algo muy importante! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ayúdame! ¡Maldito! ¿No sabes a quién lo acabo de ver? ¿A quién lo viste? ¡A la María! ¡Me vine llegando recién! ¡Ya vino! ¿A la María? ¿Cuál María? ¡Hombre, la María! Es que tanto sufrías ahí Llorando, mocos y brazos Cuando estabas borracho ¿Qué me es? ¡Sí, tú eres ella mío! ¡Ya! ¡Acaba de venir! ¿Y eso qué tiene? ¡Ah! ¡Bien que sabe estar ahí llorando Preguntando por ella! ¡Ya llegó esta oportunidad! ¡No, cacho! ¡Yo ya te dije! ¡Ya no quiero saber nada de ella! Además, a mí me gusta comer Carnacita polibra ¡No, vaca entera! ¡Ya te dije! ¡Bien! ¡Que anda sufriendo! ¡Mira! ¡Cómo hiciste caer tierra! ¡Todo esto! ¡Bien! ¡Ya, cacho! ¡Ya te dije! ¡No quiero saber nada de mujeres! ¡Yo estoy bien soltero! ¡Bien soltero! ¡Mira hasta para que te cosa esto de aquí! ¡Mira cómo estás allí! ¡No, cachetón! ¡Esto no es roto! ¡Míralo muy bien! ¡Este boxer es a la moda! ¡Tipo hilo salieron para los hombres! ¡2025! ¡Amor, amor! ¡Jome! ¡Vamos a verle a la mañana! ¡No, no, cachetón! ¡Tú no me vas a convencer! ¡Antes vos si quieres! ¡Yo no me voy! Además, yo no quiero sufrir así como sufres tú con la linda ¡No, yo no sufro! ¡Lo que pasa es que yo soy muy obediente! ¡Es diferente! ¡No, no, cachetón! ¡Yo no me quiero ir! porque ella la última vez me dijo que se quería casar conmigo ¡Yo no quiero casarnos con nadie! ¡Ay, bueno! ¡Tú te lo pierdes! ¡Vamos a estar llorando cuando seguimos! ¡Tú! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pasó? ¿Qué dices? ¿Será bueno? ¡Uy, sí es bueno! ¡No solo bueno! ¡Buenísimo! ¿Y si me dará chance? ¡Sí, te dará chance! ¡Seguro volvió por ti! ¡Ya, cachetón! ¡Ayúdame tú! ¡Oye, yo te ayudo! ¡Pero hay un problema! ¿Cuál problema? ¡Ha venido con el hermano! ¡Aunque eso no es mucho problema! ¡Porque eres borrellito! ¡Ni a dar cuenta! ¿A qué nos preocupamos del hermano? ¡Nosotros no queremos al hermano! ¡Queremos a la María! ¡Ya, pues, cachetón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cerrar la llave que no se gaste el agua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Ya, cachetón! ¡Me pongo guapo y salgo rápido! ¡Ahí me esperas! ¡Ya ven! ¡No verás! ¡Por fin el bandido recapacitó! ¡Ya no va a estar ahí sufriendo por comer carnes por libra! ¡Ahora va a tener la vaca entera! ¡Mmm! ¡Hija! ¡Mueve! ¡Vamos! ¡Muévete, bandido! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Muévete! ¡Ya, cachetón! ¡Vamos! 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 ¿A dónde vas a llevar a este pabrito? ¿Este pabrito? ¿Este pabrito? ¿Van a regalar a María para reconquistarle? ¡Qué pendejo! ¿A las mujeres no les gusta eso? ¡No! ¡A las mujeres tienes que conquistarle con un peluchito chocolatito! ¡Pues sí! ¡Tienes razón! ¡Entonces voy a dejar la pabita! ¡A Navidad para pelarla! ¡Ay! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora! ¿Pero quién le llevo? ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Tengo un peluche que me regaló mi ex el 14 de Febrero! ¡Ese voy a traer! ¡Muévete! 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 ¡Mueve bandido! ¡Mueve! ¡Muévete! ¡Mira! ¡Qué te parece peluche! ¡Con eso sí! ¡Ya cambia! ¡Ay! ¡Pero! ¡Muévete! ¡Cambiate! ¡Así me va a hacer quedar en mal! ¡Parece monigota! ¡Monigota! ¡Si estoy de recorte de que he cambiado! ¡Es mi ropa dominguera la mejor que tengo! ¡Mira! ¡Ah bueno! ¡Si todavía hueles a chivo viejo! ¡Aquí entonces me acabó el perfume! ¿Y ahora a qué me pongo? ¡Eh! ¡Pásase! ¡Tengo un... ¡Loncito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡No te acabarás todo! ¡Yo también quiero! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Pero! ¡Ya no hay arreglo! ¡Ya toca ahí! ¡La María se contó! ¡Vamos! ¡Quince minutos más tarde! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Ahí esta! ¡Oye sí! ¡Él ya mismo es cachetón! Mira, mira, mira. Es contigo. Hay tele, hermano. Ya está yendo para adentro. Ya se fue para adentro. Oye, la María está bien, bueno. ¿Cómo la dejaste? Oye, sí, cachetón. Yo voy a reconquistarle. Sí, sí, sí. Oye, mira. ¿Cómo está Florcito? Mira, le voy a decir, mi amor, esto es para ti. María, mi amor. ¡Maldito!